Saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín. Es un placer para nosotros compartir el cuidado y el cultivo de las plantas de nuestro jardín. Les agradezco a cada uno de ustedes el haberse suscrito al canal y el compartir los videos. Esto nos motiva a seguir publicando las fichas informativas de nuestras plantas. Para esta ocasión estaremos hablando sobre esta bromelia conocida como neorelegia compacta. Es una bromelia hermosa. También en el video veremos el cultivo de uno de sus iguelos. Espero que te guste el video. El nombre científico de nuestra planta es bromelia neoregelia bossanova. Es variegata. Estas bromelia pueden alcanzar de 30 a 40 centímetros de altura, aunque las hojas pueden alargarse hasta 40 centímetros de largo. Esto nos dice que tiene que tener una proporción cuando la vayamos a cultivar entre una planta y la otra, para que entonces pueda desarrollarse de manera efectiva. La bromelia es un género de plantas que pertenecen a la familia bromelinasia. Es del género de plantas tropicales americanas que son cultivadas en sitios semisombreados y cálidos. Ella puede hermosear el jardín por más de tres a seis meses en su época de floración. Esta bromelia neoregelia tiene una forma en sus hojas hermosas. Tiene una tonalidad verde con los bordes blancos o cremas. Así que, aunque no esté florecida, ella de todas maneras va a hermosear el jardín. Pero ellas florecen y su floración dura de tres a seis meses en nuestro jardín. Por ende, ahora te hablaremos sobre sus cuidados, el riego y el abono que le vamos a colocar para mantenerla siempre saludable. Las hojas de esta neoregelia brillantes y de varias tonalidades, permite ser cultivada para crear contrastes de colores en el jardín. Estas hermosas hojas de nuestra bromelia, en tonalidad verde y bordeada de un blanco pálido, no debe utilizarse ningún tipo de producto para limpieza. Basta con utilizar un paño suave humedecido en agua de riego y quitársele así los excesos de polvo o suciedad del ambiente. La neoregelia no se poda, solo se eliminan las hojas dañadas, utilizando utensilios previamente desinfectados para no atraer plagas a la planta. La bromelia neoregelia se adapta bastante a climas cálidos. Es una planta tropical, pero el sol suele ser muy intenso en algunas localidades. Vas a notar en la punta de sus hojas que se queman. Por eso ella gusta de un 30% de iluminación. Esto quiere dejar dicho que la vamos a colocar en un lugar semisombrío. Que le dé el sol, pero a la tarde debe de proporcionarle algo de sombra. Nuestras bromelias, cuando están en climas cálidos, suele ser su época indicada para florecer. Ella coloca en sus hojas una tonalidad rosa muy hermosa. Pero tenemos que tener cuidado porque no todas las plantas bromelias se adaptan a los ambientes de las diferentes localidades. En algunos lugares el sol puede ser muy intenso y esto puede provocar que nuestra planta pierda vigor. Por ello tomaremos en cuenta que el sol debe de estar adecuado para la misma. Si notamos que nuestra bromelia empieza a arrugar sus hojas de esta forma. Ella empieza a arrugar sus hojas de esta forma y la planta se achica, no tiene desarrollo. Quiere dejar dicho que el ambiente donde le has colocado no es el correcto y que la iluminación que ella está recibiendo tampoco es correcta. Esto también se debe al tipo de riego que estamos tomando. Por ello ahora hablaremos sobre las condiciones de riego que necesita nuestra planta neoregelia. El género neoregelia pertenece a la bromelia. La más conocida es la piña. De este género comprende 70 especies epífitas y terrestres. El ambiente ideal para estas plantas son selváticos tropicales. Se detectaron principalmente en las selvas de Brasil, lo cual nos da la idea de un ambiente húmedo y cálido a su vez para nuestra planta. La coloración de sus bracteas en diferentes tonalidades, de acuerdo al ejemplar, hace ver el jardín de una forma espectacular. Son cultivadas por su resistencia y hermosura. Desde primavera y todo el verano debe regársele, principalmente en la copa central de la roseta. Y luego debe de renovársele el líquido para eliminar las sales o animales o sustancias que puedan atraer plagas o pudrición a la planta. ¿Cómo las regaremos? Te había dicho anteriormente que colocamos líquido en sus hojas superiores, principalmente en épocas de primavera y verano, que son las más cálidas. Las mantendremos con líquido entre ellas, pero en invierno veremos que no almacene líquido porque le bastará solo con el frío que hay en el ambiente. En esta temporada invernal solamente regaremos el sustrato para mantener el compost ligeramente húmedo y así nuestra planta podrá suplirse de los nutrientes que tiene la mezcla. Ella seguirá desarrollándose y reproduciendo hijuelos, los que necesitamos para reproducirlos y verlos luego florecer en primavera y verano. Para los riegos de nuestra planta, justamente básicamente en el abonado, le vamos a colocar cada 15 días diluido en nuestra agua de riego, lo que es abono para promelias que lo venden en las tiendas de jardinería, pero básicamente un abono que contenga nitrógeno y potasio. Esto le ayudará a la planta a mantener el vigor en sus hojas y también en épocas previas a la floración para que mantenga o pueda florecer con mayor vigor que antes. Esta planta suele florecer en épocas de primavera y verano y dura de tres a seis meses su floración. Realmente son sus hojas las que se tornan en un color diferente y del centro de su cúspide, en otros ejemplares de bromelia, suele salir lo que es la espata o la vara floral. Ahora te quiero mostrar el higuelo que vamos a tomar de nuestra bromelia, que es este. Este es el higuelo. Para poderlo tomar de la planta, de la maceta, debemos de sacar la planta porque estas bromelias suelen tener sus raíces muy enterradas en la planta madre. Así que vamos a mostrarte ahora cómo lo vamos a sacar y cómo vamos a permitir que nuestra planta pueda sobrevivir en otra maceta. Para ello entonces te tengo que decir que el sustrato preferido de esta planta es 50% de tierra de jardín y 50% de mantillo. Por ello la importancia de este vídeo. ¿Cómo vamos a cultivar un higuelo en esta temporada? Mientras estemos realizando esta acción te voy a mostrar el tipo de suelo o mezcla que haremos para el cultivo de esta bromelia. Ahora te mostraré cómo vamos a cultivar este higuelo que le ha salido a nuestra planta. Tras la floración, las bromelias dedican sus energías para crear higuelos, pero la planta madre ya no volverá a florecer. Así que nos cuesta mantener los higuelos saludables para trasplantarlos y colocarlos en nuestro jardín. Así podremos tener más coloridos de la misma planta en la próxima primavera. El mantillo también pasa a ser lo que es nuestra tierra compost porque sabes bien que nuestra tierra compost tiene lo que hojarasca, lo que son ramas frituradas y le hemos colocado viruta o residuos de madera de manera natural. Así que en el fondo de la maceta le colocaremos una piedrita, pero te diré cómo lo haremos a continuación. Estos higuelos le salen en la base del tallo de la planta madre. Puedes sacarlos y plantarlos en macetas individuales o directamente al jardín. Estos en periodos de 12 a 18 meses florecerán. Necesitarás que siempre tenga una temperatura templada y en esta época previa a su floración le vamos a abonar para que esté completa cuando llegue la primavera. Para conocer más sobre nuestra bromelia debemos darle buena claridad pero nunca sol directo porque sus hojas pueden quemarse. Este es el tallo de donde emerge nuestra bromelia. Es fuerte y rígido. De acá si le cortamos acá nuestra bromelia ella echará raíces y crecerá igual que la planta madre. Las raíces de estas plantas son finas y muy ramificadas. O sea, se expanden bastante en la maceta. Pero para que ella no se pudra es necesario que este sustrato no contenga tanta arena, tanta tierra de jardín. Así que le haremos un trabajo también a esta planta ayudándole a colocarle aireación. Lo haremos con los materiales que tenemos siempre para cultivo de nuestras plantas como piedritas, perlitas, vermiculita y también fibra, fibra de coco. En esta punta de nuestra planta le colocaremos melaza para ayudarle a enraizar. Realmente las bromelias no necesitan que le coloquemos esto en la punta de sus tallos, pero lo hemos hecho para evitar cualquier proliferación de plagas y que la planta pueda cicatrizar de manera correcta. Recuerda que de aquí en adelante es donde tiene el tallo. Básicamente se puede colocar por un par de días en agua para que eche raíces, pero de igual manera la podemos cultivar sin ser colocada en agua. Con esto ya nuestra planta está protegida y le vamos a colocar un sustrato compuesto de estos elementos para que ella mantenga la aireación y así no se hincharque nuestro sustrato. Acá ya le he puesto la piedrita, la villa en mi caso, mezclado con arena gruesa. Luego de haberle colocado una capa de nuestra piedrita o arena gruesa, le vamos a colocar nuestra tierra orgánica. Le hemos colocado entonces acá una capa de piedrita y otra capa de nuestra tierra orgánica. Ahora procedemos a colocar nuestra bromelia solo desde ese extremo hasta el final. Presionamos el sustrato porque este tipo de plantas, al igual que los anturios, necesita estar entre sus raíces. Estar bien compacta con el sustrato. No quiere dejar dicho que el sustrato quedará pegado, quedará muy duro, recio, sino que sus raíces puedan sentir la mezcla que hemos realizado. Al colocarle esto a nuestra bromelia, a nuestros anturios, a nuestras orquídeas, le proporcionamos cierta humedad que va a ser constante. Así que los riegos pueden ser mucho más flexibles. Esto va a mantener nuestra bromelia con la humedad que necesita. Y por ello debemos de colocarle una ligera capa en la parte de arriba de nuestras plantas. Recordándoles que el sustrato que hemos colocado es un sustrato prácticamente neutro porque lo único que contiene de alimento es la materia orgánica, la tierra orgánica que le colocamos. Y por ende, tanto la arena como la fibra de coco no le proporciona nuestra nueva planta bromelia, neoregelia, no le proporciona los nutrientes. Le vamos a colocar encima las bolitas de abono equilibrado para que nuestra planta esté completa en cuanto a su cultivo. Como dije anteriormente, en temperaturas cálidas ella estará bien, pero con frío aparecerán manchas marrones en las hojas. Por eso, a mayor humedad, más propensa estará para contraer plagas. Pero si el ambiente que es cálido y sus hojas se enrollan, debemos pulverizar la planta. Recordemos que los excesos no son saludables. En épocas de mayo donde el calor está en aumento, puedes sacar tus bromelias al patio o al balcón. Son plantas tropicales, pero no les podemos dejar afuera donde el sol es muy intenso. O si hay heladas, tampoco perdurarán allí. Proteger nuestras bromelias nos garantizará que en la próxima primavera tendremos hermosas flores en el jardín. Pues bien, ya finalizamos con la ficha informativa de nuestra bromelia neoregelia y le hemos sacado el bebé y lo hemos cultivado en esta maceta. La llevaré a un lugar semisombrío donde ya reciba humedad y donde reciba iluminación. Ya veremos en un par de meses lo que pasa, pero todo el procedimiento nos ha quedado bien. De esta manera podemos cultivar y reproducir nuestras bromelias. Lo único que tenemos que tener pendiente es el tamaño del hijuelo que vamos a extraer de la planta madre. Como puedes ver, el tallo era bastante grueso, así que la proporción de vida de nuestra planta es excelente. Le vamos a colocar nuestro abono equilibrado, esta porción, de esta manera. Y la vamos a llevar con nuestros anturios. Recuerda que nunca completo el sustrato en la maceta porque dentro de dos o tres meses vuelvo y le coloco otra capa de la tierra o la mezcla que hemos utilizado para el cultivo de estas plantas. Espero que te haya gustado el video y que puedas cultivar la bromelia no tan solo esta, sino los demás ejemplares en tu jardín. Gracias por ver este video informativo y gracias por suscribirte al canal y compartirlo. Que Dios te bendiga y te guarde. Si te ha gustado este video, dale like. Suscríbete. Suscríbete. Y flipa la campanita para recibir más videos como este.